Vamos a avanzar, sí señor, tenemos un chingo de saludos, de ese lado, que queremos los buenos, matarle a toda la banda, a toda la bandita, sí señor, de ese lado. Vamos a bailar una de las rolas que se llama, se titula, y lleva por nombre de las rolas chingonas, ferronas para bailar y gozar. Y que sigan los éxitos, con el famoso Macano, en los... Abre esas rolas, se la vamos a llegar a toda la banda del Facebook, a toda la banda que nos sigue, que nos apoya, muchas gracias. Vamos a poner el sabor, al saber, sí señor, vámonos a bailar. Y que sigan los éxitos, con el famoso Macano, en los... Escucha que bonitas guitarras, Ángeles, California. Vámonos a bailar, y soy con las guitarras, con sabor. Y que sigan los éxitos, con el famoso Macano, en los... ¡Sagüe! ...California. Vamos a bailar, dícelo. Con tu grupo, como... De Jimmy Estrella. ¡Atalén! Y para que lo estrene el sonido, ¡Fantoche! ¡Rico! Vamos a bailar, sabroso, dícelo. En la tierra tiembla. El volcán que suelta, venimos a represionar a todas las flotas, sí. Ya llegó la dieciocho. Condejo Chávez, para el famoso Crucito. ¿Qué me pasa? ¡Famón, Chamay, Giseko Zumbi! Y todos, 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 todos los dieciocho. Pura dieciocho, puro dieciocho, puro dieciocho. Sí. Todos los que me hicieron falta esa hora. Y una seña de dónde estará. No merezco que mis hijos... ¿Cuánto volverán, chamón? Ya no como, ya no duermo, esperando... Un castillo se derrumba. A las dieciocho. ¿Cuánto? Nadie, nadie, nadie lo zumba. Pura dieciocho, puro dieciocho, puro dieciocho. Chulo, 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 bonito, bailamos. Allá los amores, que bailen los amores, que bailen los dieciocho. Yo sé, ¿por qué? Porque somos bien locos, pero pocos, locos, locos. A las dieciocho, a las dieciocho, representamos a Martín, Juan y Chula, siempre le famos. Todas las dieciocho de por vida. ¡Chula la quichara! ¿Cuánto volverán, chamón? En mi pecho traigo mi placazo, en el cuello, bien rosario. El que se meta con las dieciocho, le meten por tus locos, ¡ay, güey! ¡Súbele! Con su olvido, tanto hacía. ¡Ántale! No sé lo que me pasa con mi mamí, que ella no me quiere ver, que ella no me quiere ver, que ella no me quiere ver. ¡Así no, Tiché! ¿Por qué no es esa voz? ¡Ay, güey! ¡Tiché! Sin dejar una capita, y una seña de dónde estará. No merezco que me hiciste morenita, ya no como, ya no duermo. ¿Cómo dice, qué dice? No mírense de al lado, mire enfrente, que sus padres ya están presentes. Famosos Destroyer, Barrio Azul 1313, la raza loca. ¡Venga para el Raider! Es el Chumil, Cruzito, Quique, Máser, Cojo, Arete, Zruqui, Pinky, El Quieto, toda la raza, raza, raza loca. ¡Uy, muy, muy loca! ¡Ay, güey! Fátima Adrazo para los licenciados. Un sorrido, vacía, vacía. ¡Arrané! ¿Cómo dice? Para que no bailes, mi carnalito, el famoso físico y todos los chicanos locos. ¡Echale las guitarras, licenciados! ¡Chulas, guitarras! ¡Chulas, chulas, 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 pinches guitarras! ¡No sé lo que me pasa con mi mamá! ¡Los perros siguen ladrando! ¡Ay, güey! Pero estos paroles se me odiazamos apoyando a Sonido Fantasera, tienda el número dos. ¡Gracias! ¡Venga, Fátima Adrazo, para quién! ¡El Mundo! ¡Famoso sotinero! ¡Ah, no merezco que me hiciste morenita! ¡Ándale! ¡Venga a parar! ¡El barrio de Stroyer, sí! ¡Todo el crucero de 8 o 5! ¡Rey del Chumiglucito aquí, ¿quién va a ser? ¡Llegó el Coco Aretes! ¡Espeque Puro! ¡Uno sur de C! ¡Trece, trece, 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 sí! ¡Llegó el Coco Aretes! ¡Shembro de Coraza! ¡Lluia de Fátima Adrazo, me hace así! Un sonido Hacia la vida Chulo sabores Suena, baila, baila Suena Báilale con sabor Báilale con sabor Andrés Baila 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 Y para que la escena Alvaro Andrés Y yo Y dice Vamos a la renguisa hoy Chulo en las guitarras Nos ha llavido desatelando He hecho un chotido fantasía La tienda que está tocando esa huevo Todos los malditos Todos los malditos Todos los malditos de Stroyer Que se están reportando y apoyando Raider Chumín Adetes Más cerquino Y crucito Y todos los que me hicieron falta Fátima Tracho Para todos mis aigados Los malditos de Stroyer De la pura raza loca Raza, raza loca Loja Hoy de mal Chulos abrazón Para todos los Stroyer Raza loca Es a huevo Barrio presente Siempre apoyando No merezco que me hiciste morenita Ya no como ya no Cuando volverás, amor Tu regreso, ay Dios Cuando volverás Cuando miren las estrellas No pienses en llorar Porque yo nunca te dejaré de amar Florinda Porque te amo Te amo, te amo, te amo Como vas a citar Te lo dice tu chamaquito Hermoso el Reyes Amor de Stroyer Cruzero dos, tu cinco Oso del sabor Sonido Sonido Haciendo 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 Semanas guitarra Pasan los días, pasan los años Nosotros seguimos rifiando Y todos chucanos Pero desafortunadamente Jodami Sonalitos Los van topando Para el famoso Drácula Allá en las alturas Este lo dice El Destroyer es toda la banda Si señor Fantasía latina Sonido Fantasía latina apoy Montaje ому Om Pos En Fol Cu Haciendo